Ahora, la ministra ha dicho acá que en realidad ellos no tienen la pretensión, el gobierno no tiene la pretensión de privatizar el agua, que además el sistema de concesiones existe hace más de 20 años en el Perú. Es decir, que hay algunos aspectos de las actividades que tienen que ver, en el caso de Lima, por ejemplo, con CEAPAL, que son tercerizadas. El 70% de las actividades están tercerizadas. Ahora, el tema es que esto va de la mano con una situación real. Hay una cantidad impresionante de las empresas que prestan estos servicios, las empresas públicas que prestan el servicio de agua y alcantarillón en el interior del país, que están quebradas, que son inviables, que no están dando el servicio que deberían dar. ¿Cómo se resuelve ese problema, señor Izarra? Vea, con el decreto legislativo 1280 se crea el régimen de apoyo transitorio de RAS, se crea la OTAS. Y en estos momentos, 19 empresas están bajo el régimen de la OTAS, que dependen directamente del Ministerio de Vivienda. Entonces, aquí la responsabilidad no son prácticamente de las empresas, son del Ministerio de Vivienda. Y la señora ministra lo que hace es decir que estas empresas son deficitarias. Ahora, no es tan cierto que todas las empresas de agua sean deficitarias. Las empresas, durante muchos años, durante toda su existencia, han sobrevivido en base a sus propios recursos. No han recibido ningún recurso del Estado. Y ahora lo que se quiere hacer a través de la modificatoria del decreto legislativo 1280 es que los usuarios prácticamente paguen para cubrir la brecha que hay de gente que no tiene agua tanto en la ciudad como en el campo. Entonces, este problema ha sido muy manejado políticamente, ¿no? Bueno, anteriormente, las empresas de agua dependían de una sola empresa que se llamaba CENAPA, el Servicio Nacional de Agua Potable de Cantareado, que era el encargado de dar las normas, las políticas, los presupuestos. De ahí se entregan a los municipios. Y en la época del gobierno de Fujimori, incluso las empresas de agua fueron entregadas a los municipios distritales. De tal manera, por ejemplo, en la empresa de agua de Arequipa, de ocho accionistas que tenían, pasan a C33. Y nadie se ponía de acuerdo y pensaban los accionistas que ellos, con su condición de accionistas, podían colocar gente. Entonces, se convirtió en un botín. Todo esto se ha venido corrigiendo por la presión de los usuarios, de los mismos trabajadores que hemos venido planteando diversas propuestas. Hoy en día, las empresas, muchas empresas son manejadas técnicamente.